Y este es el mundo de Bafalta. Mamá, me saqué un 10 en geometría. Te felicito, arruina hogades. Buenas tardes señora, aquí le traigo su pedido. Pasa Manolito, está todo, ¿no? Bien, ah, este, te lo pago la semana que viene. ¿Sabes? Gracias. Buenas tardes señora, aquí le traigo su pedido. Pasa Manolito, está todo, ¿no? Bien, ah, este, te lo pago la semana que viene. ¿Sabes? Gracias. Jorobá, la situación se está poniendo cada vez más telepática. Hay una epidemia de no sé qué. Me voy a enfermar, está todo el mundo en cama. Pero si no sabe leer, ¿qué diablos habrá visto en el diario? Las fotos de las últimas películas. ¿A la plaza? No, no, mejor te quedas en casa, ¿eh? Mira un poco de televisión, anda. Está bien. Mamá, resulta que a tus pisos les falta el deslumbrante brillo de Carelux. Carelux y tus cabellos, qué opacos y resecos sin ese natural encanto que solo Shampoo Flower puede darles. Duce en tus manos la frescura y juvenil tersura de Nacar Cream. Nacar Cream es única porque contiene... ¿Pensaste alguna vez que esos jóvenes hoy sufren porque los adultos no les dejan camino? ¿Son los mismos que mañana cuando sean adultos no nos van a dejar camino a nosotros? No, nunca lo había pensado. ¿Y tú que andas siempre preocupada por el lío que hay en el mundo, oíste hablar de Adán y Eva? Sí, claro, ¿por qué? Porque parece que ahí empezó todo, por una manzana. Mira tú, por comer una simple manzana, vienen las cosas a parar en este desporre de hoy. ¿Te imaginas si les daba por comerse una sandía, no? ¿Mi madre? Hola Miguelito, ¿qué haces ahí mirando el charco? Estaba mirando mi imagen en esta agua. Así cuando se evapore, cada gotita llevará un poco de mí a todo el aire de la ciudad. Cuando mañana en el noticiero digan el porcentaje de humedad, ya sabes de quién estarán hablando. Hola Felipe, ¿qué haces ahí mirando en el charco? Estaba dejando mi imagen en esta agua. Así cuando se evapore, cada gotita llevará un poco de mí a todo el aire de la ciudad. Y aparte de eso, ¿en qué otra cosa interesante andas? Veamos. ¿Y cómo está el pastel a la melangüece? Y bien, bien. ¿De dónde sacaste la receta? ¿Del periódico? Acabáramos. Se contagió de las noticias. Viva el doctor, viva. Gracias, gracias. Señores, no es cuestión de romper estructuras, sino de saber qué hacer con los pedazos. ¿Qué se hace con esto mamita? ¿Qué se hace con esto mamita? Digo yo, ya que según dice todo el mundo, nadie sabe gobernar, ¿por qué la universidad no crea la carrera de presidente? Que los tipos que vayan salgan sabiendo cómo se debe gobernar y listo. ¿Y quiénes serán los profesores? ¿Quieres una pastilla de menta? Mi abuelito me compró un paquete de pastillas de menta. ¿Quieres? Son de menta. Me duelen mis pies. Pero claro, Guille, si te has puesto los zapatos al revés. Me duele mi orgullo. Guille, si te has puesto los zapatos al revés. Me duele mi orgullo. Matos al revés. No me duele mi orgullo. Me duele mi orgullo. Serpica.